La conversación que más llama la atención es la del hijo de César Inostrosa con Carlos Chirinos en donde se comunican aparentemente en clave sobre un caso de interés para esta persona y sobre presuntos montos de dinero. Cabe recordar que los contactos de Cristian Inostrosa llegan a Víctor León, un ex juez del Callao detenido por sus vínculos con los cuellos blancos del puerto. Tenemos una comunicación telefónica en estos momentos con Cristian Inostrosa, justamente hijo del ex juez César Inostrosa, quien actualmente está detenido en España. Cristian, ¿cómo está usted? Muy buenas noches allá. Usted está en Madrid, ¿es cierto? Sí, muy buenas noches aquí. Aproximadamente 8.45 de la noche. Un gusto saludarlo y para responder a las preguntas que tenga bien preguntarme. A ver, en primer lugar, ¿cuál era el tenor de la conversación con el juez Carlos Chirinos Cumpa, del Callao? Porque usted dice en un momento determinado, una persona iba a ingresar a una casa, se desanimó porque le bajaron los pisos. Esto para las autoridades es una comunicación en clave. Casa significa juzgado y pisos, montos de dinero. ¿Cuál es su descargo, señor Inostrosa? La verdad es que el contexto de la conversación no lo puedo recordar debido a que yo constantemente o a diario me comunico con muchas personas, pero lo que sí quiero aclarar es que el señor Carlos Chirinos, con quien ha sido muy poca la relación que he tenido, se refiere a una tercera persona, ¿no? Me pregunta sobre una respuesta de una tercera persona que me daría a mí para yo poder trasladarle a él, pero... Y segundo, que aquí se está haciendo una especulación, yo no sé de dónde sacan, que se trataría de un caso y mucho menos de suma de dinero. Es una sospecha, perdón, Cristian, es una sospecha de las autoridades que están investigando este caso. Esto es una grabación, digamos legal, que se ha hecho en el marco de la investigación a los Cuellos Blancos del puerto. Sí, pero según tengo entendido, al señor Carlos Chirinos creo que no está comprendida en ninguna investigación. Si mal no recuerdo, salvo que me esté equivocando. Pero acá lo que están pretendiendo es especular y sobre todo creo que eso ha salido en un medio de comunicación de América TV. Yo me he enterado por medio de amigos, dado que me encuentro totalmente desconectado de Lima. Y aparentemente él estaba interesado en que tenía un amigo, si mal no recuerdo, que él quería vender un bien mueble. Entonces yo le puse en contacto con una tercera persona y esa persona simplemente no me volvió a responder nada más. Yo un poco para zafarte le dije que no sabía nada o al menos de la conversación se ve eso, pero no puedo recordar realmente porque obviamente no ha sido la única conversación que he tenido. ¿Qué grado de afinidad, Cristian, qué grado de afinidad tenía usted con Walter Ríos? No, simplemente como era un colega de mi padre y en alguna que otra reunión social hemos coincidido, nos hemos saludado, pero de amistad, de algún vínculo ya sea amical, nunca he tenido. Y es por eso que, como podrán ver en las investigaciones, yo creo, si de alguna manera no me falla, es la única conversación que he tenido con ese señor. Claro, porque está el texto de la conversación y la verdad que es el trato, si es amical, no es un trato entre dos y personas distantes. El señor Walter Ríos era una persona un poco campechano y trataba a todos igual, así con confianza y siempre era un poco, vamos a decirlo, como le dicen en la cerca, un poco confianzudo. Entonces yo simplemente lo llamé porque quería comunicarme con él porque cada año siempre, debido a que yo he estudiado aquí en Madrid, tengo amistad, gracias a Dios, con algunos magistrados españoles que constantemente se les invita a distintas cortes. Así como sucedió el año pasado en la Corte Suprema, se invitó a un magistrado del Tribunal Supremo. ¿Y Cristian? ¿Y qué pasa? Que hay que coordinarlos con su mantelación. Entonces, por eso me urgía, porque un amigo que era el nexo aquí para coordinar esas charlas, me estaba presionando para tener las fechas ya zanzadas. Cristian, a ver, antes que nos gane el tiempo, por favor, ¿conoce usted a Víctor León? Es un exjuez detenido por los vínculos con los Cuellos Blancos. ¿Qué grado de amistad tenía usted con él? ¿Hasta qué punto lo conocía? No, yo simplemente, como te digo, a muchos colegas de mi padre los conozco, más no tengo ningún vínculo ni amistad con ellos. Los conozco, obviamente, porque quería coordinar con él una reunión, una reunión, obviamente, social, porque era cumpleaños de un amigo en común. Este, pero no hay ningún tipo de vínculo ni amistad, muestra ellos a ser, que no van a encontrar ningún otro audio con ese señor. Simplemente lo conozco porque el señor Víctor León es un magistrado de muchos años en el Callao. ¿Usted ha detenido actualmente? Mi padre, creo, desde el año 2003, se viene desempeñando como juez superior en el Callao. Cristian... Entonces, lo conozco porque... Sí, dígame. Sí, vamos rápido porque entiende, Cristian, nos gana el tiempo, pero con relación a la situación de su padre, el Perú ya formalizó el pedido de extradición a España. España, por su parte, ha confirmado la detención hasta que se resuelva el tema del asilo. ¿Cómo recibe el entorno familiar? ¿Cómo ha recibido estas decisiones? ¿Y cómo se encuentra él en estos momentos? No sé si ha podido comentar algo respecto a cómo se está desarrollando el proceso. Sí, hace tres días, si la memoria no hay falla, ha llegado el cuadernillo ya al Ministerio de Asuntos Exteriores Español. Y estamos a la espera de que nos notifiquen el cuerpo o el texto del cuaderno de extradición para poder hacernos y ajuntar pruebas y prepararnos para defendernos. No obstante, también hay que precisar que el trámite del asilo está pendiente. Entonces, de acuerdo al tratado, esto suspende la extradición. Dime, ¿cómo puede usted, o la defensa de César Inostrosa, convencernos a todos de que a pesar de las evidencias, a pesar de los audios, a pesar de las conversaciones y a pesar de las imputaciones, investigaciones de parte del Poder Judicial, de la Fiscalía respectiva, su padre es inocente, que es un perseguido político, como él lo dijo aquí en el Congreso de la República y en toda entrevista? ¿Cómo puede convencernos de ello usted? Ya, mire, como en el término de las conversaciones, los audios que han sido, obviamente, hay que recalcarlo, eso sí, lo tiene que saber la gente. A él lo viene escuchando desde antes la autorización judicial, como han podido ver, incluso sale en YouTube algunos audios, que son como una fecha anterior al 30, 31 de enero, que es cuando sale la autorización judicial de las escuchas. Entonces, ellos muestran a ellos que ya sabían de la identidad de mi padre, no obstante, siguieron escuchando. Este conocimiento público por parte de nosotros, los abogados y de algunos magistrados, pues que mi padre tenía enemigos de entrar a la Corte Suprema, y precisamente todo esto ha sido en busca de hacerle daño, ¿no? Ahora, del tenor de las conversaciones, como podemos ver, si bien es cierto, pueden llevar a cualquier tipo de suspicacia, no pasan de lo ético, ¿no? Incluso uno de los audios que se habla de un caso de violación, el mismo Congreso, después de una investigación sumaria, determinó que ahí no había delito, lo simplemente... Pero está, eh, perdón, fue destituido también por integrar y liderar, o encabezar, mejor dicho, una organización criminal. O sea, no es solamente el tema ético, Cristian. Claro, pero como bien dicho, una organización criminal. Se supone que se supone que se supone para cometer delitos. Cometer delitos. Entonces, si qué delitos yo cometo en el marco de una organización criminal. A él lo están acusando por tráfico de influencias, negociación competible y patrocín ilegal. Y encima a él lo ponen como cabecilla de una tercera red de la cual sus subordinados no están. O sea, él sería cabecilla de qué. Eso es de acuerdo a los hechos que ha determinado el Congreso. No obstante, ya para la prisión preventiva y para actos posteriores han modificado los hechos. Pero hay una investigación de la Fiscalía, hay una investigación con escuchas legales. Bueno, como te vuelvo a repetir, la legalidad está en discusión debido a que a él lo venían escuchando ya con una fecha anterior a la autorización judicial. ¿Y no cree que su padre agravó más su situación cuando fugó del país? En mi opinión no. En mi opinión no, debido a que, como esto lo tiene que saber la gente, él tiene enemigos tanto en la Fiscalía como en el Poder Judicial dentro de la Corte Suprema. Tiene personas que no son de su simpatía, son enemigos gratuitos. Y en la Fiscalía también tiene enemigos. Entonces, él al ver que quien lo acusa es un señor que ya todo el mundo lo sabe. ¿Quién es? Con el cual tiene una amistad, el señor Pablo Sánchez. Ya. Quien lo acusa y quien lo va a juzgar, que es este señor, el Núñez Julca, designado ad hoc por el presidente del Poder Judicial, Víctor Pérez Salgarriera, que también es una persona con la que no tiene amistad alguna. Entonces, al verse que quien lo va a acusar y lo va a juzgar son gente que no son de su agrado, es por eso que él ha decidido marcharse. ¿Porque no son de su agrado? No va a ser sometido a un juicio imparcial. Hay una enemistad manifiesta hace muchos años. Que no son del agrado, o sea, porque no son del agrado de su padre, ¿él se va? Obviamente, cuando una persona lo va a juzgar, personas que no son imparciales, a nadie le gustaría ir a prisión, ya sea una prisión preventiva a través de una condena. Naturalmente, ¿quién te devuelve ese tiempo que uno está metido ahí? Yo una vez conversé con su padre para RPP Noticias y él dijo bien claro que no tenía temor a enfrentar a la justicia, que lo iba a hacer y que iba a demostrar su inocencia. Y después se fue. Claro. Pero eso seguro te lo habrá dicho cuando todavía estaba lo del antejuicio. Fue un par de meses antes, para no exagerar, un par de meses antes de que surgiera el tema del antejuicio. Entonces, no cumplió su palabra. Claro, entonces habrá tenido la expectativa de que en el Congreso le iban a hacer un antejuicio obviamente imparcial y que ahí podría él obtener una, vamos a decirle, si queremos llamarle una resolución justa, ¿no? Que evalúe bien los hechos y los medios probatorios que él ha juntado, que vale decir que se lo han admitido parcialmente algunos. Y como ya todos bien saben, y como pueden ver en YouTube, las sesiones en el Congreso, han incluso habido congresistas que se han ido y han regresado para la votación. Eso quiere decir que ya tenían un voto predeterminado. Cristian, ¿la fuga de su padre fue en confabulación con personal de inmigraciones? Bueno, eso yo no lo sé, no lo sé. ¿Realmente no lo sabe? No lo sé, porque a mí me sorprendió mucho que él ya no estuviera en el país. Yo un día lo fui a visitar a su casa y ya me dijeron que ya no sabía. ¿Usted no sabía que él se iba a fugar? No sabía, no sabía. Sí, la verdad, se lo digo con toda franqueza, es muy difícil creer eso. Sí, es un poco difícil, pero a veces las personas toman las decisiones así, de manera espontánea, en resguardo de su libertad. ¿Quién lo ayudó entonces? Ahí puede jugar por eso. La verdad que no tengo conocimiento de él. Como yo no vivo con él, yo tengo una vida totalmente independiente. Yo, al ser ya una persona mayor de edad y superado a los 30 años, pues soy totalmente independiente. Incluso casi ni lo veía. Y también usted es abogado. Bueno, la verdad... Sí. Ahora, Cristian, ¿su padre está protegiendo a alguien? No, hasta donde se yo, no está protegiendo a nadie. Por ejemplo, él nunca quiso revelar quién era la señora K. Es que él no se quiere someter a una conadera sin eficaz, precisamente porque no quiere que a través de una prisión preventiva, como se está utilizando ahora, metemos a prisión a todo el mundo para que hable, o para que diga lo que no es. Entonces, precisamente él no se somete. No, nadie le pidió que diga lo que no es, simplemente que diga la verdad. ¿Quién era la señora K? Sí, pero se está utilizando la prisión preventiva como un mecanismo de extorsión a las personas, ¿no? Ok, eso es otro tema. Él no tiene nada que decir. Pero oyendo en concreto a ese punto, ¿él nunca le dijo nada a usted? No, la verdad que no. Como te digo, la relación entre mi padre y yo ha sido básicamente de familia, no hablábamos de nada en el trabajo, él no me contaba sus cosas, yo tampoco. Entonces, hemos sido totalmente autónomos. Muy bien. Una última pregunta. Hoy en una audiencia, la fiscal Norma Mori ha dicho que su padre conoció a Félix Moreno, ¿no? Es más, en casa de Félix Moreno se dio una agenda con reuniones detalladas con su padre y que además usted, a cambio de favores judiciales, o mejor dicho, su padre, a cambio de favores judiciales, contrató a la hermana de su padre? No, porque... ¿Su padre fue muy amigo de Félix Moreno? Hasta donde yo sé, eran amigos, no, no eran amigos, perdón, se conocían porque eran autoridades, obviamente detallados, ¿no? Y en reuniones protocolares, pues siempre uno se encuentra a una u otra persona, ¿no? Pero no eran reuniones protocolares, eran reuniones personales, por decirlo de alguna manera. Sí, pero al menos yo nunca lo he visto con mi padre, al señor Félix Moreno, yo no lo conozco. Y la hermana de su padre, o sea, su tía, ¿trabajó en el gobierno regional durante la gestión de Moreno? Sí, trabajó en la Procuraduría, me parece. Ya. Pero no sabría decirte si fue por alguna recomendación del señor Félix Moreno, ¿no? Ya, la última hora, sí. A usted, Cristian, obviamente la autoridad respectiva, la Fiscalía del Poder Judicial, lo van a interrogar por este audio que se ha conocido, el último, ¿no?, de su conversación con algunas personas, con el juez Chirinos. ¿Usted va a regresar cuándo a Lima? Bueno, ahorita no tengo fecha fija, y como te repito, son conversaciones inocuas, no se habla de nada en concreto, y mucho menos se presta para una interpretación a la cual le han dado, ¿no? Yo soy una persona totalmente, como te vuelvo a repetir, independiente de mi padre, a las personas involucradas en esa investigación, los conozco porque han sido colegas de mi padre, pero más no ha habido ninguna amistad, ni siquiera las he frecuentado, ni nada. Entonces, de eso, yo me he tenido que... ¿Qué tanto confían ustedes en que España le va a dar el asilo? Mire, como ya hemos podido ver, hay signos de una persecución política, y no solo política, sino judicial, debido a que incluso en una audiencia de prisión preventiva lo tildaron a él como operador político de Fuerza Popular, ¿no? Eso es clara muestra de que todo esto se están forzando figuras jurídicas para que él pueda acusarlo a él. Le recuerdo, Cristian, que en una conversación con RPP él habló del audio en el que se refiere a la Fuerza Número 1 y dijo que era Fuerza Popular. No quiso decir nunca quién era la señora K, pero él mismo lo refiere. Bueno, si él lo ha dicho, será así, ¿no? Yo desconozco realmente... Esos hechos los desconozco. Yo no... Muy bien. Como te vuelvo a repetir, yo era totalmente autónomo o independiente. Bueno, muchas gracias. Usted ha tenido la oportunidad de dar su descargo. Le agradecemos por esta gentileza que ha tenido con RPP Noticias y, bueno, estaremos a la expectativa. Muchas gracias, Cristian. Muy bien, hemos conversado con Cristian Inostrosa, el hijo de César Inostrosa, haciendo su descargo sobre este...